ya van a pasar caballero es por tu seguridad por eso quítate yo muestro tu seguridad y el servicio de bandamés está en servicio si el bandamés está en servicio es discriminación es discriminación por favor pues por eso espera que se termine la fila espera que se termine la fila por favor le estás agrediendo a un mexicano esa es agresión le estás agrediendo y eso es un castigo civil con arma está desarmada la persona le estás agrediendo quítate quítate le estás agrediendo le estás agrediendo quítate le estás agrediendo ¡Láguese! ¡Estás agrediendo! estás agrediendo agresor 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 armado cobarde cobarde agresor A ver, quítate las armas, quítate las armas, quítate las armas, agresor, abusivo, ¿Por qué la gente no está con un arma, verdad? Estudias con personas que no están armadas, verdad? Entonces, ¿no nos van a dejar? Yo no tengo armas, ustedes sí, me están agresando, ¿no? En caso de un arma, un derecho, en caso de un arma, un derecho, una cantona armada no puede agredir a una persona. Agresor. Venga, deja tus armas, a ver, no es cierto. Tú también. Venga, deja tus armas, a ver, no es cierto. Lárgate. Lárgate, mis chingados que están aquí, lárgate. 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 Llamen a la policía porque están agrediendo a los clientes. Llamen a la policía porque están agrediendo a los clientes. Llamen a la policía. Todo está filmado. Llamen a la policía. ¿De qué te ríes, tú pinche mano? ¡Baja tu arma! ¡Bájala! ¡Vente un cierto!